Iniciaremos nuestra materia de biología de hongos con este video. Se han preguntado en realidad, ¿qué hongos son los que conocen? ¿Van más allá de los hongos que han visto en algunos videojuegos o en algunas caricaturas? Tal vez conozcas algunos hongos como las setas o como el champiñón, incluso algunos mohos que ves en tu comida en descomposición. También es posible que conozcas el huitlacoche si es que lo has comido y si es que sabes que también es un hongo. Pero en esta materia vamos a ver hongos que van mucho más allá de los que conoces comúnmente. Iniciaremos viendo algunos grupos de hongos que son microscópicos o que tienen estructuras que no se ven a simple vista. También podremos ver algunos grupos de hongos que tienen estructuras pequeñas, pero que si pones atención ya se alcanzan a notar. Después veremos otros grupos a los que estás más acostumbrado. Veremos hongos que forman cuerpos grandes, vistosos, de colores muy llamativos, que algunos tienen lámps. Otros como los que están aquí forman estructuras esféricas o globosas. Algunos hongos que son muy gelatinosos, como estos. Otros que forman copitas, que incluso en la periferia llegan a tener pelos. Hongos que son muy duros, hongos que en lugar de láminas tienen poros y que son muy duros. Hongos que tienen una forma como de coral. Y algunos que tienen formas aún más extrañas o que pueden estar supurando algún tipo de sustancia, formas de nidos de pájaros, de panales, etc. Pero iniciaremos primero conociendo la historia de la micología. ¿Cómo es que se formó esta ciencia? ¿Y cuáles son las ramas o los temas actuales dentro de la micología que se estudian? Para iniciar la micología es una palabra que viene del griego, miques, que significa hongo, y logos, que significa descripción. Por lo tanto, la micología es aquella ciencia que estudia o que describe a los hongos. La palabra micetología, y que la vamos a estar escuchando porque van a estar en contacto con palabras como macromiceto o micromiceto, bueno, entonces micetología también viene del griego miques y por tanto significa también hongos. Hay otra palabra que viene del latín y que es fungus, que significa zeta, o esfongos es fungos, que significa esponja. Y esto es porque algunos hongos, como este que está aquí arriba, tienen una estructura que cuando lo aprietas te recuerda a la textura de una esponja. La palabra zeta viene del portugués y se refiere a los hongos que tienen una forma con un pie y con un sombrero, como este. Y por último, la palabra moho viene del portugués mofo o del italiano mufa o del alemán muf, y pues se refiere a el moho, esta parte algodonosa que empieza a crecer ya sea en tus pisos, en las paredes o en la comida en descomposición. La historia de la micología comienza con los hombres neandertales, donde se han hecho estudios y se reconoce que ya en esos tiempos, o sea, hace 48.000 años, los hombres estaban en contacto con los hongos. Algunos eran porque son hongos que son comensales, como malacesia globosa, otros hongos que estaban ya en la comida en descomposición, como penicillium rubens, pero al hacer estudios en los dientes de los restos óseos de estos hombres, se dieron cuenta que ya había hongos que se consumían como un alimento, como coprinopsis inerea y esquizofilum comune, que corresponden a estas imágenes. También hay un artículo que habla sobre Otsi, el hombre de hielo, y en los restos de Otsi se encontraron varios elementos que lo acompañaban, como algunas lanzas, piedras, pero había dos elementos extraños que al inicio no sabían a qué correspondían. Era esta parte negra, que era como carbón, y estas pequeñas bolitas blancas que estaban insertadas en tiras de cuero. Cuando se hicieron los estudios correspondientes, se dieron cuenta de que eran hongos. Los hongos que Otsi utilizaba, esta parte negra, como yesca, que correspondía a un hongo que se llama fomes fomentarius, y las bolitas blancas insertadas en el cuero correspondían a fomitopsis velutina, y ahora se sabe que eran utilizadas de manera medicinal. Ambos hongos son de los hongos que les llaman de repisa y que crecen en la madera. Después, en el Antiguo Egipto, pues consideraban a la fermentación como un regalo de la diosa Osiris, y los griegos también tenían un dios del vino, además de una leyenda, que era la leyenda de Ícaro, que narra el envenenamiento por hongos. También está la leyenda de la civilización de Misenes, que habla sobre Perseo y la fundación del reino de Proteo. Eso ocurrió cuando Perseo estaba caminando por un sitio donde le dio mucha sed, y se encontró con un hongo, y al exprimirlo, pudo beber agua a partir de ese hongo, y con ellos hacía su sed. Y gracias a eso, ahí es donde funda a Misenes, y pues se cree que el hongo del que él exprimió el agua es un hongo parecido a este. Bueno, los romanos también tenían a Baco, su dios del vino, y algunos atribuían la aparición de los hongos como resultado de rayos. También en México y en Guatemala, se cree que la manita muscaria, que es el hongo rojo con los puntitos blancos, se debe a, bueno, que sale donde cae algún rayo o algún trueno. Y también en Roma se tenía una festividad que son las rovigalias, en honor al dios rovigo, y se hacían porque se pedía al dios rovigo, que era el dios de la arroya, que es un hongo que afecta a las plantaciones, se le pedía que, pues, dejara crecer los cultivos y que hubieran buenas cosechas. También hubo un tiempo en el que los envenenamientos por hongos, pues, fueron famosos, y se recuerda principalmente a aquellos envenenamientos que afectaban a personajes importantes, como el emperador Claudio, el papa Clemente, el emperador Carlos VI, que se cree que fueron envenenados por hongos mortales del género amanita. Después, en varias culturas, civilizaciones y lugares alrededor del mundo, hay registros de pinturas o de esculturas y rocas talladas con figuras de hongos o que recuerdan a los hongos. Algunas personas, pues, dicen que son figuras de paraguas. La primera de ellas son estas dos pinturas prehistóricas del desierto del Sahara. En la primera, podemos apreciar que las figuras humanas tienen en sus manos lo que parecen ser hongos. Y en la segunda, en toda la figura alrededor y también en sus manos, están las figuras de los hongos. También en Inglaterra, en estos monolitos que son muy famosos, hay dos, el número 53 y el 4, en el que hay tallados figuras que recuerdan a los hongos. En la India hay una piedra enorme que tiene una figura de hongo y en la región de Chukotka hay unas pinturas de mujeres que tienen en sus cabezas figuras de hongos y, pues, en la actualidad se sabe que en esa región hay una tribu que todavía realiza algunos rituales chamánicos y se utiliza el hongo Amanitita Muscaria. Bueno, la primera monografía que incluyó hongos se llamó Rariorum Plantarum Historia y en ella Clusius tenía algunos dibujos de hongos y aunque no solo se incluían hongos sino también plantas, pues, fue la primera monografía donde ya se incluían algunos dibujos y descripciones de hongos, sobre todo, pues, hongos macroscópicos, hongos con estas formas que estamos más acostumbrados a ver. La primera obra que se dedicó completamente a los hongos fue Teatrum Fungorum y, pues, en esta obra había muchos dibujos de hongos macroscópicos y el autor lo que quería era empezar a diferenciar con esos dibujos hongos comestibles de hongos tóxicos. Después vino toda una revolución con el invento del microscopio cuando Hook ya pudo hacer observaciones de células y de cosas muy pequeñitas que antes, pues, no se podían ver y Hook es el primero que hace algunos dibujos de hongos observando muestras de moho y después Leguen Hook fue el que hizo algunas observaciones de las primeras levaduras. Después tenemos a Linneo y Linneo, su aporte a la micología es que clasificó a los hongos por primera vez aparte de las plantas. En su clasificación tenía un grupo que se llamaba criptogamia y ahí puso en un grupo aparte a las algas en otro a los líquenes y en otro a los hongos y lo llamó fungi. Tenemos después al famoso padre de la micología que es Antonio Micheli. Micheli se le considera así como el fundador o padre de la micología porque fue el primero en hacer una clasificación moderna de los hongos. publica su obra de No va a plantar un género y en ella también describe todos los resultados de experimentos que él hizo donde al final él deduce que los hongos tienen esporas y que esas esporas son como sus semillas y les sirven para la reproducción. Después tenemos a Catarina Dorrien y ella fue la primer mujer en nombrar un nuevo taxón de hongos. Fue una de las pocas mujeres que en ese tiempo pues se les permitió trabajar con los hongos que se les permitió dedicarse a la ciencia y que sí pudo además pudo poner toda su investigación ya en un artículo escrito. Después está Pearson y Pearson fue un personaje importante porque él clasificó muchísimas especies. Todas las especies que se conocían hasta ese entonces sí estaban descritas pero no estaban como tal clasificadas en grupos y él en su obra Sinopsis metódica fungorum fue el que clasificó a más de 1500 especies y además pues describió muchas más y tiene más obras. Elías Fríez fue un personaje importante porque él publica más de 26 obras que son la base de la micología moderna y ahorita hasta la actualidad cuando uno busca las especies de hongos pues muchas fueron descritas inicialmente por él y en las descripciones pues tú encuentras ahí el nombre de Elías Fríez y además pues incursionó en todos los grupos de hongos macroscópicos. Después tenemos a Marianne Libert y ella describió más de 200 nuevos taxas además nombró un género que fue Ascoquita donde incluyó 34 especies. Berkeley fue un micólogo británico y él fundó un herbario con más de 10.000 especies de hongos de las cuales describió 5.000 y además tiene varias obras pero su aporte más importante es que él fue el primero en utilizar el término de micología para el estudio de los hongos ya que hasta ese entonces pues había una controversia entre si seguir incluyendo a los hongos en las plantas o separarlos. Después tenemos a Pasteur que refuta la teoría de la generación espontánea y en algunos de sus experimentos incluyó el estudio de la microbiología de la cerveza donde pues se dio cuenta que los organismos que llevaban a cabo el proceso de la fermentación pues eran las levaduras y las levaduras son hongos. Después tenemos a estos dos hermanos franceses que hicieron una obra que se llama Selecta Fungorum Carpologia en ella se describe un término muy importante para los hongos que es la pleomorfía la pleomorfía hace referencia a dos estados de los hongos en su ciclo de vida la fase asexual y la fase sexual. Antes había especies de hongos cuyas fases sexual y asexual morfológicamente se veían tan diferentes que eran clasificadas como dos especies. Sin embargo estos dos autores lo que hicieron fue darse cuenta que había especies de hongos que aunque sus fases sexual y asexual se veían diferentes pues eran la misma especie. ¿Cómo es que se daban cuenta de eso? Es porque en algunos cultivos pues crecían juntas la fase asexual y la fase sexual y entonces fue así como pudieron ir unificando esas especies. se fue entonces actualizando los listados y lo que se hacía entonces era que las dos especies que eran una sola pues se quedaba el nombre que había sido descrito primero en el tiempo y pues este trabajo ayudó mucho a unificar los listados y que ya no aparecieran dos nombres para lo que ahora ya se sabía que era solo una especie. Después tenemos a tres personajes que fueron los fundadores de la micología médica y fueron los primeros que estudiaron a los hongos dermatofitos que son aquellos que causan lesiones en la piel. Luego está Anton de Barry que describe el núcleo además también clasifica a muchos hongos y estudia la fitopatología o los hongos que afectan a las plantas que les causan algún daño. También estudia la simbiosis y se da cuenta que muchos de los hongos tienen relaciones con las plantas. Luego tenemos a sacardo que es un personaje muy importante para los hongos mitospóricos. Los hongos mitospóricos son aquellos que solamente se conoce su fase asexual y pues sacardo lo que hizo fue hacer una clasificación de esos hongos mitospóricos en base a la morfología de las esporas. Si las esporas tienen algunos septos o si tienen alguna algunas espinas o si son esporas de colores claros o colores oscuros y esa clasificación se utiliza hasta la actualidad para poder clasificar a esos hongos. Luego tenemos a Beatrix Potter y ella fue una ilustradora de hongos macroscópicos tiene muchísimas ilustraciones y se destacó más en la parte de literatura porque ella escribía cuentos para niños. Ahí tiene una obra muy famosa que fue el cuento de Peter Rabbit y aunque le gustaba mucho la ciencia e intentó dedicarse pues al estudio de los hongos cuando ella envía un artículo que es sobre la germinación de las esporas de un grupo de hongos pues en la sociedad lineada de ese entonces no se admite el artículo porque está escrito por una mujer y al final pues si lo reciben y si se da a conocer el artículo pero lo presenta su tío luego tenemos a Elsie Mouth y ella fue una micóloga británica llegó a ser jefa de micología en el Royal Botanical Gardens trabajó con muchos hongos británicos pero también del caribe y llegó a ser presidenta de la sociedad micológica británica esta diferencia digamos con Beatrix Potter fue porque ella sus papás se dedicaban también a la ciencia entonces le fue mucho más fácil incorporarse y pues ya también habían pasado algunos años y ya se daba más libertad a las mujeres para empezar a incursionar en la ciencia después tenemos a tres micólogas que las tres enfocaron en la fitopatología una fue Flora la otra es Effie y Margaret Flora y Effie fueron patólogas que trabajaron para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueron de las primeras mujeres que se contrataron ahí para estudiar a los hongos que afectaban a plantas a plantas que son comercialmente muy importantes por ejemplo Flora estudió a la arroya del durazno la pudrición de la piña y la verruga de la papa y Effie estudió un chancro que le salía a las plantas de algodón así pues ellas fueron de las primeras en ahorrar millones a todos los que cultivaban estas plantas al poder localizar y dar tratamiento contra los hongos que afectaban a esos cultivos y Margaret por su lado estudió ciencias agrícolas y toda su vida se dedicó al estudio de las rollas de las rollas principalmente del trigo y de la cebada las rollas hasta ahora pues siguen siendo de los hongos más difíciles de erradicar en los cultivos y ella fue pues la que sentó las bases de toda la taxonomía fisiología y genética de estos hongos después tenemos a Albert Frank y él acuña el término de micorrisa ahora pues ya es muy común escuchar este término pero él fue el primero en ponerlo como tal y decir que la micorrisa es una asociación entre las cifas de un hongo con las raíces de las plantas y que además esta asociación pues estaba presente en la mayoría de las plantas ya vamos a ir viendo con detenimiento que son las cifas pero pues ahorita lo que tienen que saber es que son estructuras o células de los hongos que se unen a las raíces de las plantas además pues es una asociación mutualista que en 1879 es cuando se da la publicación de la primera revista micológica y eso sucedió en Francia gracias a la colaboración de varios micólogos y micólogas después tenemos el descubrimiento de la penicilina en 1929 por Alexander Fleming y pues es hasta 1969 que Wittaker en su clasificación de los reinos por fin separa a los hongos de las plantas además los relaciona más con los animales y se acuña pues el término del reino fungi y pues se separa en ese reino a los hongos porque también tienen un tipo de nutrición diferente al de las plantas y al de los animales que es por absorción los animales es por ingestión las plantas pues es por fotosíntesis y los hongos que son el de en medio es por absorción bueno en México que es lo que se conoce a sobre los hongos lo primero que tenemos son muchos códices y pinturas donde hay figuras de hongos retratados una es el código vindomonensis que es un código mixteco y en varias de las pinturas pues observan a humanos sosteniendo lo que parecen ser hongos en sus manos como aquí en sainz se publicó un artículo donde se describen las figuras de piedra de hongos de la cultura maya que fueron encontrados tanto en México como en Guatemala y El Salvador estos hongos estuvieron algún tiempo hace dos o tres años aquí en el Museo de Antropología de México y se estuvieron exhibiendo son piezas pequeñas de 30 centímetros de alto y todas ellas pues tienen formas de hongos como estos tenemos algunas otras pinturas donde están retratados hongos el Códice Madrid donde también aparecen algunos hongos figuras de piedra donde se crea además que se pues replicaban hongos de especies como la manita moscaria en la cultura tolteca hay muchas vasijas y figuras de piedra donde pues los humanos sostienen algunos hongos o donde están sentados debajo de hongos en la cultura mexica hay algunas figuras por ejemplo en el Códice Maglia Bequiano estaba pues la pintura del dios Mictante Kutli que da los hongos sagrados a las personas en los rituales y ellos los consumen también ya en la época después de la conquista pues hay algunos relatos por ejemplo el de Fray Bernardino de Sagún donde él cuenta sobre su experiencia al ver el consumo de los hongos alucinógenos él pone que los indígenas los llamaban de forma general como teonanácatl y que se consideraban hongos sagrados los españoles pues los consideraron como hongos malos o hongos demoníacos esto era debido a que los pues las personas veían los efectos que tenían los hongos y pues por mucho tiempo los españoles satanizaron a estos hongos y el conocimiento pues quedó o pasó inadvertido en el códice florentino también hay algunos dibujos sobre hongos hongos que crecían entre las milpas hongos que crecían en las praderas y también hay un dibujo del huitlacoche donde dice que es blanco delgado como papel y que esto forma hongos ya se sabía en ese entonces pues que el huitlacoche era un hongo también fray toribio de benavente pues tiene otro relato donde habla sobre las consecuencias que tenían los el consumo de los hongos sagrados en las personas él relata que parecía como si estuvieran emborrachados como si estuvieran absortos que algunos lloraban y decían que se iban a morir y de ahí pues los primeros trabajos de hongos ya más formales en México pues fueron hechos por algunos extranjeros por españoles y pocos mexicanos José Mariano Mociño fue uno de los primeros mexicanos que sí estuvo involucrado en los trabajos con hongos él hizo una expedición botánica y al regreso de esa expedición junto con Martín Cese publican un libro que se llama Flora de México y ahí se incluían algunos bocetos y descripciones de hongos macroscópicos después Humboldt y Von Plan tienen una obra que se llama sobre las plantas de la nueva España y durante la expedición para hacer ese libro es que ellos recolectan muchísimos hongos silíquenes que al final son estudiados y clasificados por Kunt y ya en 1870 el doctor Barragán estudia la morfología y algunas rutas metabólicas de las levaduras del pulque y Río de la Loza empieza a estudiar los líquenes y Alfonso Herrera se dedica al estudio de los hongos comestibles Entre los años 40 y 50 aquí en México lo que empieza a investigarse más es el tema de las levaduras los hongos fitopatógenos o sea aquellos que son patógenos de las plantas y sobre todo los hongos de interés médico ahí destacan el doctor Fernando Latapí y Antonio González Ochoa y pues también empezó a haber un estudio de los macromisetos Ya por la década de los 50 se vuelven muy conocidos los hongos alucinógenos digamos que son redescubiertos porque los esposos Guason vienen a México conocen a María Sabina en Oaxaca y cuando ellos regresan a Europa y cuentan sus experiencias con los rituales que vivieron aquí en México con los hongos y los ibe y el ritual que les dio María Sabina pues hay un boom en el conocimiento a través de los hongos del género silocibe y muchos extranjeros y mexicanos de otros estados pues quieren venir a Oaxaca a conocer y a probar los hongos alucinógenos en 1965 es cuando se funda la sociedad mexicana de micología por los micólogos Teófilo Herrera que es este de acá la doctora Evangelina Pérez Silva el doctor Antonio González Ochoa y el doctor Gastón Guzmán ellos son los fundadores de esta sociedad mexicana de micología después logran que se publique un boletín informativo que es a partir justo de que se forma la sociedad después de ese boletín pues se convierte en el boletín de la sociedad mexicana de micología que ya en el año de 1985 cambia su nombre a revista mexicana de micología y es aquí pues donde se publican todas las investigaciones en noticias nuevos conocimientos sobre los hongos de nuestro país y recientemente pues otra vez cambió su nombre y ahora es la revista Cientia Fungorum además también la sociedad mexicana de micología ya cambió su nombre a asociación mexicana para el estudio de los hongos pero pues aquí en Cientia Fungorum es donde ustedes también pueden encontrar artículos mexicanos escritos sobre todo por micólogos y micólogas de aquí del país bueno algunos personajes importantes de la micología aquí en México fueron el doctor Teófilo Herrera de la UNAM quien junto con el doctor Miguel Ulloa escribieron el libro de el reino de los hongos antes tenía esta portada azul ahora tiene la portada negra y es un libro que recopila pues información general pero muy importante sobre todos los grupos de hongos y sobre muchos temas de hongos también el doctor Miguel Ulloa junto con Richard Hanlin tienen un diccionario ilustrado de micología que es bastante útil para irse para ir conociendo el vocabulario que está relacionado a la micología y al estudio de los hongos además como es ilustrado pues tiene bastantes dibujos que hacen mucho más claros los conceptos y está también el doctor Gastón Guzmán él fue del Politécnico y del INECOL y tiene un hongo digo tiene un libro muy famoso que se llama Identificación de los hongos además él tiene muchas publicaciones sobre los hongos del género silocibe pero también hay micólogas que han participado muchísimo en pues la micología de aquí del país algunas de ellas son la doctora Margarita Villegas que trabaja más con macromisetos clavarioides la doctora Gabriela Heredia que está en INECOL y ella trabaja con hongos microscópicos de la madera y el suelo la doctora Laura Guzmán que es hija del doctor Gastón Guzmán y ella está en Jalisco la doctora Evangelina Pérez Silva que está en el Instituto de Biología y la doctora Elvia Aguirre que también está en el Instituto de Biología de la UNAM y bueno la micología en México pues aunque es una ciencia reciente sigue avanzando aún así pues falta mucho por conocer se estima que en México existen aproximadamente 200 mil hongos y que apenas conocemos del 5 al 8% entonces falta mucho todavía por estudiar especies por describir y personas que se dediquen a la micología actualmente pues aunque son temas digamos fuertes la taxonomía y la sistemática también el tema de la micología médica la etnomicología las micotoxinas cultivo fitopatógenos y hongos patógenos de animales pues son temas que ya se estudiaban desde hace muchos años pero en años recientes pues hay un crecimiento importante en áreas de la micología como la biología molecular la ecología la biogeografía y la conservación y pues eso sería todo sobre la historia de la micología y